La multipremiada cinta de Alfonso Cuarón, Roma, se trata de un cuadro en movimiento de la infancia del director. De acuerdo con sus palabras, la madurez le trajo la necesidad de mirar en retrospectiva para saldar cuentas con su vida, relaciones país y sociedad. La memoria es el hilo que teje lo que somos, mencionó en sus redes. El turbulento año que retrata Roma dio vida a personajes entrañables como Cleo, Sofía y Pepe quienes, inspirados en los seres queridos de Cuarón en su infancia, hicieron posible ese retrato de conflictos tanto personales como sociales de Alfonso en el México de la década de 1970. En este contexto, Filmstería se dio a la tarea de hacer una recopilación de las fotografías de la gente que rodeó a Cuarón en su infancia para compararlas con los personajes de Roma, y sorprendió lo atinado de la selección hecha. Yalicha Aparicio, Cleo, Liboria Rodríguez El personaje de Cleo representa a una empleada doméstica que, a la par que se encarga de las tareas del hogar, cuida a los hijos de Sofía. Marina de Tavira, Sofía, Cristina Orozco, madre de Alfonso mantiene a flote a la familia mientras sufre un total desequilibrio tras el rompimiento con su esposo. Verónica García, abuela, abuela de Alfonso Cuarón La abuela desca en Roma por su papel durante la crisis matrimonial de Sofía, pues muestra su apoyo. Marco Graf Pepe, Alfonso Cuarón en Roma Pepe es el niño más cercano a Cleo, a quien muestra un gran apego y amor. Alfonso Cuarón explica que Roma representó una manera muy profunda de mirar hacia sí mismo, no de una manera nostálgica, sino como una exploración. No pretendía hacer un filme nostálgico en la línea de series como Los Años Maravillosos. Yo quería mirar al pasado, desde el punto de vista del presente, y para eso necesitaba explorar un periodo que dejó una cicatriz en mí, en mi familia y en mi país. ¿Qué te parece? Con información y fotos de Milenio, El Sol de México y GQ anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Gracias!